La Fiscalía General del Estado de Chiapas logró la captura de Juan N., Juan Candelario N. y José Luis N., considerados como objetivos prioritarios 6, 7 y 8 del 2024 en materia de secuestro en Chiapas. Los ahora detenidos son señalados de haber privado de la libertad a su víctima el pasado 6 de enero de 2024, cuando salía de su domicilio en el municipio de Sinacantán, por quien exigieron el pago de un rescate para ser liberado. Sin embargo, el 12 de enero, el cuerpo de la víctima fue localizado sin vida.